bien en el vídeo anterior vimos cómo leer datos y los fundamentos de pdo ahora vamos a ver cómo insertar datos vamos a comentar este código control 2 este archivo les queda para que ustedes simplemente lo utilicen muy bien ahora vamos a ver cómo insertar datos esta es una de las opciones porque más seguras con pdo puesto que insertar datos también puede llegar a ser muy peligroso porque siempre estamos mandando datos a la base de datos y qué tal si no protegemos bien nuestras aplicaciones pues nos podrían hacer inyección de sql entonces vamos a crear aquí una variable nombre a la cual voy a llamar carlos voy a crear otra variable apellidos voy a colocar aquí marine un nombre cualquiera y unos apellidos cualquiera el teléfono lo vamos a manejar como un string vamos a decir que es este y por último un email y este le vamos a colocar aquí carlos m arroba gmail.com listo entonces aquí vamos a crear un nuevo query lo voy a colocar 47 y aquí dentro de comillas dobles o simples como ustedes quieran pues simplemente vamos a hacer una inserción miren que aquí ya hacemos un insert insert into el nombre de la tabla usuarios pasamos entre paréntesis values y después los valores que vamos a recibir ahora aquí entre usuarios recordemos cuáles son los campos podemos ir a la base de datos si ustedes quieren vamos aquí maximizamos y vemos que son nombre apellidos el id no porque el id es primario y auto incremental no necesitamos mandarlo el mismo lo crea sería nombre apellidos teléfono email fecha de creación no porque el mismo lo crea cuando inserto el registro entonces aquí sería nombre 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 apellidos teléfono email esos son los nombres de los cuatro campos ahora los values aquí es donde utilizamos lo que hemos aprendido por ahora vamos a utilizar parámetros posicionales por nombre entonces vamos a escribir aquí nombre todavía mire que no estamos pasando la variable todavía no esto actúa como como un comodín como algo temporal y así evitamos la inyección sql puesto que no se está pasando directamente la variable después yo acostumbro si voy a insertar nombre pues colocó el mismo nombre del campo con dos puntos y ustedes van a ver muchos tutoriales y muchas cosas de esta manera porque quedaría muy raro si yo quiero insertar en el campo nombre y ponerle aquí por ejemplo ejemplo pues eso realmente no es muy disiente entonces tenemos que utilizar nombres muy parecidos y la costumbre que uno vea dos puntos y es la que en realidad yo he venido utilizando vamos a ir aquí ustedes pueden hacer algo más rápido copiar esto pegarlo aquí todo simplemente vienen y le añaden dos puntos dos puntos dos puntos dos puntos y dos puntos perfecto entonces ahí estaríamos muy bien vamos entonces a ejecutar esto con stmt este stmt dirán pero porque es usted le pueden colocar ahí ejecución lo que ustedes quieran esto es de statement en inglés uno se acostumbra a utilizar estos diminutivos no tiene que ser ese pero yo lo estoy utilizando execute y aquí es donde la forma que hemos venido trabajando como si fuera un array esta es una opción a mí lo personal hay otras que me gustan más vinculando parámetros pero está esta opción también pues ustedes aquí lo que pueden hacer es lo siguiente viene y le indican aquí por ejemplo nombre accedemos de esta manera y ahora sí que le pasamos la variable nombre coma esto lo podemos repetir para los cuatro campos aquí sería apellidos y le pasamos apellidos y copiamos desde la coma para hacer esto más fácil pegamos aquí para que nos quede la coma y ahora que seguiría seguiría teléfono y le pasamos ya la variable teléfono copiamos desde la coma por última vez y nos faltaría sólo el email lo pegamos aquí y aquí le colocamos email y le colocamos email control s para guardar y ahí ya estamos ejecutando esto lo que nosotros vamos a hacer es simplemente puede ser aquí un salto de línea y después un eco y le vamos a colocar un mensaje de salida usuario creado correctamente control s y refresco acá usuario creado no ver creo que invalid parámetro número apellidos teléfono email vamos a revisar bueno en realidad después del cuerpo y antes del s tmt faltaba un código lo olvidé mil disculpas a todos porque realmente yo aquí lo que tengo que hacer es utilizar el s tmt que sería igual y accedió al pdo en ningún momento estoy utilizando el pdo y el pdo es el que contiene la consulta y al método prepare aquí lo que vamos a hacer es colocar query 7 que es el insert ahora sí queda preparado en esta línea y después se ejecuta en la siguiente vamos a darle control s refrescamos y ahora dice usuario queda correctamente vamos a maximizar la base de datos tenemos dos registros le damos examinar nuevamente o refrescar como ustedes quieran y ya nos aparece carlos entonces mira esta es una opción que tenemos para nosotros hacer esta inserción vamos a borrar ese registro para que ustedes vean otra forma en la persona en la que más me gusta a mí para hacer esta inserción ya quedan nuevamente dos registros nos sirve el query 7 que tenemos aquí este sería insertar datos vamos a copiar esto nos sirve el prepare e incluso nos sirve el execute pero ya lo vamos a dar de otra manera vamos a darle control c para copiar comentamos con control 2 y venimos y repetimos este 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 código de acá vamos a hacer lo mismo insertamos esta parte es lo mismo pero nos falta aprender aquí el bind parameters vamos a verlo aquí después de él después del prepare voy a colocarle query 8 y preparamos el query 8 aquí es donde vamos a hacer el bind paramos o vinculación de parámetros que es la forma que a mí en lo personal más me gusta ustedes lo pueden trabajar así como un array también pero a mí me gusta más de otra manera entonces después del execute vamos a quitar todo esto que tenemos aquí y vamos a dejar simplemente el execute perdón el si el prepare 48 y dejemos el execute por aquí abajo y vamos a aprender cómo vincular parámetro utilizando pdo y php entonces vamos a utilizar el s tmt y vamos a acceder al método bind parán y aquí lo que vamos a hacer es entre comillas simple vamos a acceder a este parámetro nombre que tenemos aquí que es un comodín algo temporal y a este le ponemos una coma y ahora sí le podemos pasar la variable que es la que recibe aquí por lo menos está quemado digamos está así estático el nombre yo esto lo podría recibir de un formulario pero no hace falta pues hacer mucho énfasis en esa parte porque ya la sabemos agregamos aquí la variable e incluso podemos indicar el tipo de dato que nos ayuda entonces con temas de seguridad también por ejemplo pdo param existe str para string si es un entero in param str como lo vemos aquí estamos indicando que esperamos que ese parámetro allí sea de tipo string esto mismo como todos son para string lo vamos a pegar aquí necesitamos para cuatro campos y vamos a hacer el cambio por apellidos vamos a hacer el cambio aquí a este lado primero email y ya sabemos que ya sabemos que es apellidos teléfono email entonces aquí cambiamos por apellidos teléfono y me listo todos son de tipo string después de la vinculación de parámetros entonces seguiría el execute y después usuario creado correctamente estará la primera forma trabajándolo como un array pero aquí estamos utilizando van para para vincular este comodín que se crea en la sentencia sql con la variable que recibe los datos así evitamos inyección sql entonces esta es la forma recomendada para mí yo se la recomiendo y la que vengo utilizando en las aplicaciones le doy control ese voy a minimizar vuelvo aquí al navegador recuerden que ya borramos el registro carlos aquí no existe entonces simplemente lo ejecutamos listo volvemos a nuestra base de datos le damos refrescar y ahí tenemos a carlos marín listo estamos haciéndolo esta vez con vinculación de parámetros sí ya en el próximo vídeo vamos a ver cómo actualizar datos con php y pdo muchas gracias por ver el vídeo amigo espero te haya servido no olvides comentar y apoyarme con una suscripción a mi canal en youtube.com es las render dos web y también en nuestras redes sociales en facebook.com es las render dos web y en twitter.com es las render dos web